Despertando los sentidos con la conducción de Susana Milano Te voy a contar que ya tengo acá el placer de tener en vivo a mi primer invitado y la semana pasada conocí un lugar especial a puerta adentro alta gastronomía de la mano de Gustavo Lanús, cocinero con más de 30 años de trayectoria que abrió su restaurante muy cerquita de acá y ahora me va a ir contando en un lugar exclusivo para poca gente, cocina del mundo, bien hecha, auténtica como para recibir y agasajar a los mejores amigos y algo que te puedo decir es como comer en tu casa que más lindo que un lugar así Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Bien Susana, qué piropo el tuyo Bueno, viste, me encanta La verdad que los demás 30 años, la silla de ruedas la que afuera Vine en silla de ruedas, no soy tan viejo, si hace más de 30 años me cocino pero soy un hombre joven Bueno, yo también, pero uno empieza y esto, si tenés esta trayectoria lo tenemos que decir ¿Cómo empieza este placer, este amor por la cocina? Mirá, comienza con una historia de vida muy sencilla de la mano de mi viejo Como bien dijiste, mi casa de la niñez está acá muy cerca, 8 cuadras y bueno, por cosas de la vida decidí laborar en vez de estudiar y a los 16 años empecé a trabajar en cocina con un proyecto que el viejo me ayudó porque yo en realidad, a mí me encantaba cocinar, de hecho hice mis primeros platos mucho antes pero comenzamos con un delivery que en esa época la palabra era importada y no existía pensé que estábamos hablando del año 86 lo cual, sí, la verdad que... Siempre, esto en Buenos Aires, arrancaste en Buenos Aires Sí, 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 yo soy porteño, nací en el antiguo... nada, en Recoleta, no en el antiguo puerto que era San Telmo que después, bueno, por una cuestión de la fiebre se mudó siempre más hacia el norte, bueno y nada, arranqué a esa edad, después hice un impas con la cocina después de dos años me compré mi primera moto, tuve mi primera novia, tenía dinero en el bolsillo y dije, bueno, la vida es muy divertida, así que viajé un poquitito Ibas conquistando con la cocina, porque a las mujeres también se las conquista con la cocina, ¿no? Mirá, qué sé yo, a mí me conquistan las mujeres que me cocinan esa es la realidad, es la verdad ¿Te gusta que te cocinen? Sí, me encanta disfrutar de que me cocinen y no soy nada exigente cuando me han de comer Ah, mirá qué bien No, porque sabiendo tanto de cocina qué difícil debe ser cocinarte a vos porque, viste, es como que uno se siente así como un poco mirada un poco así sabiendo si está bien lo que hiciste o no como si fueras, viste, en los programas de televisión cuando está el jurado un poco como tener un jurado No, eso no es real La realidad para mí, para mí, desde mi humilde punto de vista es que no hay nada amor más grande que es dar amor y una forma de dar amor es dar de comer y cuando me dan de comer, si no tengo que pagar, no soy exigente Ah, muy bien Ahora, si tengo que pagar, bueno, se complica pero no, si tengo una linda persona que me da de comer y me cocina con todo amor lo recibo, sí, por supuesto Bueno, y para contar, bueno, empezaste con tu papá empezaste con esta historia, pero te fuiste después de Buenos Aires Sí, pero igual estuve bastantes años en Buenos Aires Estuve de los 18 hasta los 26 Sí, con restaurantes Sí, laburando para terceros hasta que abrí mi primer restaurante a los 26 estuve casi dos años después estuve casi cuatro años más trabajando como jefe ejecutivo en una cadena muy importante que sigue aún vigente después emigré al norte, me fui a España que es mi país natal familiar yo tengo pasaporte español, si bien soy argentino mi madre es argentina mi abuela es española, mi bisabuela es argentina mi tatarabuelo es argentino pero... ¿Tenés raíces? Hay raíces españolas, igual mi bisabuela se vino en la guerra civil española con sus hijos españoles acá mi bisabuela argentina casada con un español y no, como te decía, estuve muchos años estuve hasta los 30, 28 años 31 después me fui a Europa, como te digo, a España, un año y luego volví al sur y hace, ya van a ser 20 años que estoy trabajando en el sur y ahora hace poquitito O sea, te fuiste a Bariloche, un lugar divino, hermoso Bariloche, la pasé bárbaro hice lo que todos hacen que es, como todos los comienzos, sufrir un rato estuve un año pasando el invierno como dijo alguien en algún momento pero con dos restaurantes y muy importantes uno más importante que el otro el segundo fue una cuestión a mí me encanta hacer lugares, en realidad si vos me preguntás, realmente me encanta cocinarlo, obviamente pero después de tantos años lo que más me gusta hacer es crear los lugares y después venderlos el primero era mío y fue mío siempre y bueno, lo mantuve y el otro fue un proyecto con unos compinches hicimos un restaurante, lo tuvimos un par de años y lo vendimos ¿y cuánto tiempo viviendo en Bariloche? en Bariloche 12 años 12 años y después Tierra del Fuego Tierra del Fuego bueno, lugares hermosos de Argentina y me imagino que lo habrás pasado aparte qué lindo es hacer lo que te gusta porque se nota aparte lo tomás con mucho humor sos un tipo con mucho humor en la vida no te queda otra si no te lo tomás con humor no, no y bueno y ahora contanos este lugar re lindo acá a una cuadra que cuando lo conocí me encantó pero contame un poco vendilo estamos bueno, odio venderme pero bueno estamos en Iberay Conde en el límite entre Coglan y Belgrano es la casa donde podríamos decir que nací porque estoy de los 12 años ahí que mi madre con mucho amor la remodeló la refaccionó y bueno es lo que es ahora y bueno los chicos vamos creciendo nos fuimos yendo primero yo después mis dos hermanas se casaron mi abuela tuvo sus nietos tiene bisnietos ahora también porque soy abuelo encima hace poquito y bueno de vino que la casa estaba libre y dije bueno las cosas de la vida me trajeron de nuevo a Buenos Aires bueno, con un proyecto muy bueno porque esto de puertas cerradas y de comer como en casa con alguien muy exclusivo como sos vos y algo muy personalizado porque se puede hacer vos explicaste muy bien en la presentación de prensa que hubo la semana pasada que no te gusta cocinar porque por el lugar y para que todo salga bien hablemos de pocos pocos comensales sí 15, ¿no? más o menos sí, máximo sí yo me manejo entre 12, 15 y lo más lindo que tiene el lugar es que vos llegás y la mesa es tuya y nadie va a abrir la puerta y decir bueno ¿cuándo es el segundo turno? claro o ¿cuánto tiempo tenés de espera? bueno, es ideal para ir con amigos pero también para empresas para reuniones porque muchas veces las empresas sí, para meetings el mediodía es espectacular tiene muy buena luz hay varios espacios hay un espacio de recepción un espacio de estar sí, como algo más privado más íntimo sí, hay lugar para poner un cañón y bueno hacer la presentación correspondiente a lo que fuere y el jardín no está habilitado y no lo voy a usar porque no corresponde los vecinos el pulmón de manzana es propio es parte de todo bueno, pero es lindo porque ahí hay como un living con una vista hacia una piscina mucho verde forma parte también del encanto de la casa y bueno es parte de la vista obviamente todo entra por los ojos y por la boca y por la boca porque ahí digo hubo pero como una selección de platos que no eran seguramente los platos que normalmente tenías en la carta no, nada que ver hiciste algo muy hice un mediodía para unas lindas mujeres que fueron a vos te cuento tu nombre ¿cómo es? Rodrigo le cuento a Rodrigo que estaba sentado aquí en la mesa conmigo eran 12 preciosas mujeres que vinieron a almorzar muchas ellas de prensa otras relaciones públicas y sí hice lo que pude con lo que con lo que pude porque ese es un poco el emotivo de mi laburo o de mi forma de trabajar es recorrer los mercados ver que encuentro y no te digo que cambio la carta todos los días porque es una mentira infame pero sí meto y mecho con las cosas lindas que encuentro en el mercado mientras que estás hablando recordame la página para que los que están escuchando puedan entrar en la página web en Instagram o en Facebook porque la idea es saber y vamos a ir mientras que editamos después el audio vamos a ir viendo todos estos platos tan ricos tan bien preparados de los que haces gal.restaurant gal.restaurant es muy largo el Instagram lo que pasa es que yo no me digo a las redes busquen en Google seguramente va a aparecer gal.restaurant gustavo lanús gal.cocinar restaurant yo acá mientras que estoy voy a tratar de buscarlo para ayudarlo yo pensé que venía con todas las materias odio las redes y bueno no me queda otra que baila con la mafea lo que pasa es que cada uno lo suyo y vos te dedicas a la cocina entonces obviamente acá tendría que haber venido Silvia o Carmen Acevedo Díaz les digo que es gal.restaurante.buenosaires es ese Instagram que lo pueden seguir y ¿cómo hacemos para si queremos saber de hacer un menú especial o a la carta qué días está abierto cómo son las reservas mira trabajo solamente con reservas inicialmente de miércoles a sábado por la noche obviamente las reservas son vía telefónica a mi teléfono fijo o al celular y después obviamente para eventos especiales los mediodías se consulta y se programa y se realiza se puede organizar pero básicamente trabajo de miércoles a sábado por la noche y estoy viendo a ver cómo viene la mano de laburar los domingos a mediodía también pero bueno hacelo porque viste que a vos te gusta cocinar y a nosotros las mujeres no nos gusta cocinar y nos encanta que nos inviten a comer así que te digo hacelo lo de los domingos porque acá esta zona de Belgrano hay muchas mujeres y a nadie le gusta así que es una buena oportunidad para conocer Gal para ir a comer y desligarse viste que no hay nada mal que no lavar los platos escuchame tomarse una buena copa de vino porque me imagino que debes tener tenemos una carta pequeña pero bastante muy variada con varias opciones de precio que es lo más importante y de calidad por supuesto tenemos todos los vinos son buenos pero bueno depende del bolsillo de cada uno empezamos en 300 y terminamos en 1300 así que y vamos a suponer que si tuvieras que decir todo es rico porque yo probé ahí varias cosas y bueno habrá especialidades o no si tuvieras que decir este plato me caracteriza lo que más me gusta hacer y brindar a mis invitados o algo que pidan mucho cuando van ahí mira que pidan mucho no te lo puedo decir porque habría hace poco tiempo pero lo que más me gusta hacer en mi vida es lo más rápido lo más sabroso y lo más sencillo y es lo que acabo de desayunar a las 4 de la tarde que son unos mequillones de Provenza una mequillosa de Provenzal ay que rico vino blanco un poco de ajo perejil y el toque de mi viejo que es una pizca de pan rallado para terminarlos y eso son 7 minutos por reloj vos sabés que acá en Buenos Aires no suelo comerlo pero cuando voy a Punta del Este por ejemplo no, en otros viajes que he hecho España ni hablar que he ido a las rías y lo sacan los mequillones y los comes en el momento así que es uno de los platos que te digo tengo que ir a probar bueno te estamos esperando bueno despertando los sentidos con la conducción de Susana Milano